Música Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demon Fuzz Estoy muy 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 pero muy 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 emocionado Y de seguro tu te preguntas por qué Porque no he dormido ni mierda para hacer el video de hoy Cansado de que el padre de tu parroquia te toque Y que ese padre sea tu tío Es de religiosos Música Si reza antes de comer siempre Diciendo que ojalá los pobres coman Pero luego tira la comida que no le gusta la basura Es de religiosos Si va todos los domingos a la iglesia Pero solamente para que le perdonen los pecados que cometió el viernes Cuando se emborracha todas las semanas Es de religiosos, sobre todo de católicos Esos son unos pendejos Pero nadie los culpa porque eso lo dice la Biblia Si tienes un amigo que tiene los callos de los dedos Esta parte, sobre todo esta parte Llena pero llena de callos Esos conchasumares Son mormones Esos huevones no se cansan Compadre No se como pueden caminar cuadras Tocando puertas Aunque se las cierren en la cara Cállense mierda Si da su diezmo Porque cree que va a ser salvado Y que con su diezmo va a entrar al cielo O sea no se va a ir al infierno Aunque estoy siendo redundante No se porque chucha he dicho esto Ese es huevón Es religioso pero huevón Porque no entiendo como se puede creer ese florazo De que van a ser salvados por pagar un diezmo Si se repite de todos sus pecados Porque cree que va a morir Se va a disculpar con todas las personas A las que les hizo daño Y se queda como que La puta madre Les voy a tener que pagar a todos los conchas A su madre Que les dije que les iba a pagar Porque me voy a morir Y quería pagar mi deuda Para terminar sano La puta madre Es de religioso Sobre todo a los católicos Y algunos ateos Por si acaso Si le preguntas por qué cree en Dios Y te responde que es porque Sus padres se lo inculcaron Si le promete a la virgen Que va a caminar kilómetros paradas Y ir a su festividad Pero llega y ya está borracho O en caso contrario Llega y se emborracha hasta su culo Es de religiosos Pero esto es porque La Biblia lo dice Si vas en un bus Y un huevón a tu costado Grita A la uva Y es barbón Y lleva un traje musulmán Pues te cagaste Y se cagaron todos Es de musulmanes Bueno Esto no es por ser racista Pero es que es la verdad La puta madre Con esos huevones Que son suicidas Y si necesitas hotel Tribago La Esa huevada no va Puta madre ¿Por qué no me avisas Que ese chiste ya pasó Huevón? A la mierda Concha tu madre Recién me avisas Ya lo puse Carajo La madre me voy Si te dice En esta casa Todos creemos en Dios Mierda Esa es tu viejita Antes de sacarte La mierda Por decirle Que no creías En Dios Te lo dije Huevón A ella no se le dice Hasta que cumple 18 Aprende este papi Si se emociona Porque es navidad Pero no 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 Porque es el nacimiento De Jesús Sino por los regalos Es de católicos De esos conches Humales Y también de ateos Como yo Que en navidad Me vuelvo religioso Porque si no No me cae Tienes que entender La necesidad La necesidad Si crea una religión Para cobrar a la gente Un diezmo Para que supuestamente Se salven De el infierno Es de pendejos Pensándote Huevón Pensándote Es hijos de puta Si se suicida Diciéndole a la gente Que revivirá el tercer día Porque es el enviado De Dios Eso es de Soquete Huevón Soquete Hay que estar bien Pero bien huevonazo Para hacer esa mierda Si se tira del segundo piso Porque su mamá Le dijo que era un angelito Ese ta huevón Causa Ese ta huevón Ese chulo Está en drogas Por eso yo le digo No vean Barney Barney enseña huevadas No vean esa mierda Barney Que Barney Que fuma marihuana Y se inyecta cocaína Esa mierda Que huevón No mames No vean esa mierda Bueno muchachos Espero que les haya gustado Este video Antes de despedirme Quiero decirles Que he tenido que hacer maravillas Para poder grabar este video Disculpen por el audio También estos huevones De la construcción De mi pista Que les dije Desde hace como tres años Que estaban rompiéndola Recién la van a romper De nuevo Para volverla a construir No sé que chucha Lo están haciendo ahí afuera Pero a la mierda Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente video Bueno aquí podemos observar Un grupo de trabajadores Que no hace ni pincho Solamente rompe la pista Y la vuelve a armar Es la verdad Pero aquí podemos sobrevisear La realidad del Perú Porque alargan las obras Para cobrar más Y si no alargan la obra Para cobrar más Alargan el presupuesto Para cobrar más Así son Son bien ratones Y si no hacen ninguno De los dos Se roban los materiales Así es la cosa En el Perú ¿Te imaginas? No pues la verdad Causa Si no hacen ninguno De los dos Se roban los materiales Aquí pudimos observar Claramente Que el desagüe Se ha encontrado Se encuentra Por la concha Su madre huele feo Se encuentra todo Cagado Si se me cae el celular Ahorita mismo Me voy a la mierda ¿Te imaginas que te lo compres Y el mismo día Te lo robes? Está con el buen causa Bueno gente Al terminar de editar Este video Quiero informarles Que me compré Esta silla Y esta silla de oficina Aunque yo quería una gamer Pero las gamers Son más caras Y también quiero informarles Que me compré Un nuevo celular Eso significa Que voy a grabar Nuevos videos Es decir Nuevos videoblogs O bueno Lo que normalmente hago Si Como gameplays Y tutoriales Eso así Sigo haciendo Y seguiré haciendo Pero Para videoblog Ya tengo cámara Así que vamos a continuar Y además También quiero decirles Que me ha llegado Un tripo de nuevo Que he comprado Que quizás les esté Poniendo la foto Ahora en la edición De este video Así que bueno Espero que les haya gustado El video realmente Que he editado Que a mi si me ha gustado Espero que a ustedes les guste Y también quiero agradecerles Porque no me podría comprar Estas cosas Si no fuera por ustedes Y también agradecerle A mi hermana Y a mi tía Que me apoyaron Un poco Y a mi mamá Sobre todo Sobre todo mi mamá Que es la que más Me está apoyando Porque ella es la que me da El ¿Cómo se puede decir? Apoyo moral Que me dice Que Cómo debo hablar Que me dice Qué debo decir Que no hable lisuras Y que me mantenga Tranquilo Así que bueno Ya saben muchachos Nuevos video vlogs Chau Chau